Usted me hace escribir y me hace decir en las columnas acá en el programa siempre lo mismo. Falta saber si Rubén Giustiniani dará pelea interna en el Frente Progresista y bueno, la pregunta... No, el interrogante a si voy a dar pelea interna no existe, voy a dar pelea. Va a dar pelea, ¿en dónde? Ah, bueno. ¿En dónde? Porque es una estrategia para hacer noticias siempre, así que hasta marzo del año que viene... Claro. ...el misterio no se va a develar. No, pues yo hablo con dirigentes del sector de Wiener y me dicen, no, no, Giustiniani... Es bueno eso, el sector de Wiener, no el socialismo. A veces los medios dicen, el socialismo tiene candidato natural, no, el sector de Wiener tiene candidato natural. Y el sector de Lipschitz parece ahora el recipiente diario de... No, es del mismo sector, Lipschitz y Wiener son del mismo sector. Bueno, esa es una novedad. No, Lipschitz no podría ser candidato sin el apoyo de Wiener, es obvio. Pero usted no cree que hay un Lipschismo que encuadra, obviamente en Lipschitz, en Fein, y que a muchos le hace ruido, pero cómo, ¿esto va a ir todo para ese lado? Es un problema que tienen que resolver ellos. Ajá. Es un problema de ellos. Ellos. Dentro del mismo partido que estamos, que somos compañeros y compañeros dentro del socialismo y del Frente Progresista, ¿no? Pero de la corriente de opinión que ellos representan, que hoy son, bueno, quienes conducen la municipalidad, la provincia, el partido, digamos, el poder. Y en el llano estamos nosotros, que somos otro sector que vamos a competir claramente el año que viene. Lo llevo a su terreno cotidiano, al Senado, un ámbito clave, porque, bueno, allí deben presidir las sesiones. Entonces, Vudú, que está procesado, que decidió no concurrir a la última sesión, ¿cómo va a seguir esto? Complicado la tiene la Presidenta de la Nación. Me parece que quien más complica la situación de Vudú es al Gobierno Nacional. Por una cuestión muy sencilla, las evidencias del juez Lijo de 330 hojas en donde demuestra cada una de las implicancias de lo que ha sido desde el poder hacia quedarse con la imprenta Chicone. Y esto es muy grave, es muy serio. Y, por lo tanto, nosotros planteamos con mucha firmeza que el Vicepresidente de la Nación debe pedir licencia hasta que termine la causa. Por una cuestión, para que el Senado funcione normalmente, si no, no va a funcionar normalmente. Y la experiencia de la sesión pasada fue clave. No bajó Vudú a presidir la sesión, fue una sesión que se desarrolló con una ley que era una herramienta que necesitaba el país, de darle indemnidad a los bancos centrales extranjeros, se votó por unanimidad. Y la segunda causa, que es no usar el cargo institucional para obstruir a la justicia. Vudú hizo renunciar a un juez como Rafeca, que estaba llevando adelante muy bien la investigación sobre Chicone, a un fiscal como Rívolo y a un procurador como Esteban Riggi. Usted lo conoce muy bien, Esteban Riggi. La trayectoria de Riggi en el peronismo, las distintas gestiones, era un símbolo del peronismo y tuvo que renunciar. Entonces, por esas dos razones nosotros vamos a insistir fuertemente. Pero su pregunta es que la Presidenta tiene un problema porque cuanto más tiempo pase, más costo político, más alto va a ser el costo político. Tomemos dos referencias claras acá nomás cerca de Argentina. Brasil. Dirceu, jefe de gabinete, fundador del Partido de los Trabajadores, el hombre de más confianza de Lula, mano derecha de Lula que llevaba adelante toda la gestión. En el caso Mensalao, que fueron las coimas a los legisladores para sacar leyes, renunció Dirceu y Lula salió fortalecido. El caso del Ministro de Economía del Frente Amplio, en el caso Pluna, que es la empresa de aeronavegación estatal, renunció el Ministro de Economía y Pepe Mujica salió fortalecido. Es decir, yo creo que mientras la Presidenta lo siga sosteniendo, el costo político hacia adelante va a ser bastante mayor. ¿Cómo va el gobierno de Bonfatti? Bien, bien, creo que la problemática de la seguridad que más ha golpeado ha sido importante la venida de las fuerzas federales que habíamos reclamado durante mucho tiempo, leyes que hemos presentado como la extinción de dominio que seguramente en agosto vamos a estar aprobando para aportar a la solución de este grave problema, porque también el gobierno provincial debe continuar con la reforma policial que está en marcha y que es fundamental que la policía de Santa Fe deje de ser parte del problema y pase a ser parte de la solución, cosa que todavía se está en tránsito a eso. Y creo que ese es un punto fundamental, junto a otro punto fundamental, que es un tema de este gobierno como del que venga, de que de una vez tenemos que lograr el país federal que dice nuestra Constitución Nacional y no existe en la realidad porque hay que peregrinar, abalcarse 50 en la Ciudad de Buenos Aires para que pueda venir el tren, que pueda venir una obra. Digo, todo eso está muy bien, lo aplaudimos, bienvenido. Pero sería mucho mejor que los fondos que nos corresponden por derecho propio estén en manos del gobierno provincial, sea del signo político que sea. Digo, para que el país funcione verdaderamente, no con el carácter unitario que hoy tiene contradiciendo lo que plantea nuestra Constitución. Y termino con esto, ¿le seduce, le interesa, lo ve bien esta reunión que parece va a adquirir el formato de contrafrente adentro del frente de radicales como los del sector de María Eugenia Smuk, coalicionistas cívicas con Hapkin, Samarini desde el lado del socialismo, para a priori competir en la interna? Sí, claro, me parece positivo porque es la esencia de la democracia. Nosotros le criticamos mucho al kirchnerismo esa hegemonía donde la Presidenta con el dedo define lo que pase en el bloque que vota en el Congreso Nacional. Somos contradictorios cuando lo practicamos acá, criticamos lo que es a nivel nacional y si lo practicamos acá seríamos contradictorios. Por lo tanto, yo le doy la bienvenida a las distintas expresiones políticas dentro del Frente Progresista porque lo enriquecen. Son expresiones que enriquecen el debate. Sería muy malo que no existiera debate acerca de lo que hablábamos antes, qué modelo de ciudad, qué modelo de provincia, qué problemas tenemos hoy. Sería muy malo que no tengamos autocrítica acerca de las cuestiones que nos faltan y que cuando nos encontremos todos, digamos, qué bárbaro que sos, qué bien que estamos, cuando la realidad indica otra cosa. Así que yo le doy la bienvenida a esas expresiones que marcan un dinamismo dentro de una fuerza política que todavía tiene mucho por construir, que ha logrado cosas importantes, que fue una novedad para la provincia, el Frente Progresista Cívico y Social hace muchos años, que tiene que institucionalizarse para que no funcione desde el que gobierna, sino desde toda una fuerza política plural y esa es una manifestación plural que es bienvenida.